¡Vos! ¡Entradas! ¡Listas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Empuja a María y empuja a Viviana Michele! Siempre he explicado este circuito. ¡Empuja a María! ¡Vámonos! Fue la figura del equipo de los contendientes en el circuito de fuerza el día de ayer. Cinco pasadas, cuatro victorias. ¡Eso es! ¡Eso es! Y cerró todo en el circuito para asegurar que el equipo de los contendientes tuviera la comodidad de la fortaleza. Cuando lleguemos a la semana final, todos los atletas que quedan en la competencia estarán en la fortaleza juntos, como un solo equipo, pero será una batalla individual. En la última semana. Fiel a su estilo, Ana María Parra, utilizando una sola mano en la manivela. ¡Vamos, Vivi! Llega también la cazadora Viviana Michele. Tres esféricos en cada lado. Esa es la dinámica de la noche de hoy. Comienza a lanzar la cazadora. ¡Lanza a Ana María! ¡Uno para Ana María! ¡Ya lo tiene! Tiene la ventaja Ana María. Lanza a Viviana buscando el primero. Toca el aro y se sale. Otra para Ana María. Tiene dos. ¡Muy bien, Ana! ¡Tiene la mano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Una para Viviana Michele. Lanza a Viviana. ¡Ahí a la izquierda! ¡Falla! ¡Otra para Ana María! ¡Lanza a Ana! ¡Otra para Ana María! Buscando la segunda en el segundo canasto. Lleva una Viviana en el primer canasto. ¡Muy bien! ¡Ahí hay un pie! A buscar los esféricos. Viviana Michele. Regresa a Ana María. ¡Lanza a Ana María! ¡Le queda uno a Ana María! ¡Falla! ¡Lanza a Ana María por la victoria! ¡Falla! Lanza a Viviana. Sigue trabajando en la primera ventana. Respetando el orden numérico. Coloca otro a Viviana Michele. Viene a Ana María por la victoria. ¡Falla! ¡Y Ana María! ¡Falla! ¡Pone la victoria para el equipo de los contendientes 3 a 1! Comenzando la segunda ronda de emparejamientos. Punto para la colombiana de Boston y su tiempo 2-0-2. Ana, penúltima semana de la competencia y estás empezando realmente con todo. Tanto el día de ayer por la fortaleza, hoy haciendo puntos para tu equipo importantísimos. Y hoy pues yendo por ese tablero del dinero, ¿no? El último tablero del dinero. Hay que cerrar con broche de oro, Chelly. Y fue con la fortaleza, que ya empezamos con eso y ahora con el tablerito. Dios quiera que nos salga el día de hoy. Oye, ¿te gustaría cerrar a ti para que tú seas la... como la suertuda? ¿Te gusta ser la suertuda o no? No sé. No sé. ¡Qué susto! O sea, sí me gustaría ir, pero también siento que es como una responsabilidad muy grande encima donde uno falla o algo. La verdad me daría mucho nervioso. Oye, bueno, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia o, bueno, tú te veías realmente en estas semanas finales de esa Ana que veías al principio a esta? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué nos puedes decir de esta Ana que está parada ahí en esa arena? Ay, Chelly, los primeros tres días que yo me paraba antes de correr, yo súper feliz, agradecida. Yo no puedo creer que esté aquí, que esté corriendo este circuito. En realidad no me lo creía. Fueron transcurriendo los días y luego yo me paraba y yo decía, ¿yo qué estoy haciendo acá? O sea, yo era como que, ¿cuál es la necesidad de hacer eso? Como que el susto y la adrenalina de correr, como que nunca había sentido tanta adrenalina en mi vida. Entonces era como que, Dios mío, ¿qué hago aquí parada? ¿Por qué estoy aquí? Y ya fueron transcurriendo malos días y me empezó a ir muy bien, me fui adaptando a todo y ya dije, no, esto me gusta, quiero volver a correr. Y siempre estamos ahí en banca y yo, venga, mándeme en equipo, quiero salir a correr. En realidad me gustó muchísimo ver esa experiencia. Pues bueno, esa experiencia ha llegado a 223 victorias hasta el momento, así que todavía quedan muchas más por hacer y bueno, terminar de la mejor manera, como tú bien lo estás diciendo, con broche de oro. Así que felicidades. Gracias, Chely. Y ustedes en Casa Familia Exatron, el marcador está 3 a 1 a favor de los contendientes. Vamos con la siguiente carrera.